Es común escuchar que los puntos de acuerdo son llamadas a misa, exhortos enérgicos sobre temas y exigencias relevantes de nuestra sociedad desde tribuna, pero que nunca son escuchados y mucho menos atendidos por las autoridades. Hoy se presenta un dictamen que reivindica el quehacer parlamentario. Es referente al exhorto que hicimos los integrantes de mi grupo parlamentario, el Partido del Trabajo, sobre el destino de bienes inmuebles del hoy Centro Cultural Los Pinos. En su momento hubo el compromiso y la respuesta inmediata del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la secretaria de Cultura para dar seguimiento y atender nuestra solicitud. Ambos pronunciamientos fueron una señal positiva de la nueva manera de hacer política en nuestro país y el compromiso fehaciente por erradicar la corrupción, comenzando por quien ostentó una de las más altas jerarquías del país. Hoy quiero reconocer de manera especial por sus buenas prácticas parlamentarias a los 12 integrantes de la Comisión de Cultura y particularmente a su presidenta, la senadora Susana Harp, por dictaminar a favor nuestro punto de acuerdo. Dicho sea de paso que no es sólo un exhorto del Partido del Trabajo, es un exhorto del pueblo hacia el gobierno para que de una vez por todas podamos sepultar, erradicar la corrupción y los excesos de impunidad en nuestro país. También es de destacar que en el dictamen de la Comisión de Cultura se esté solicitando al Instituto de Administración y Evalúo de Bienes Nacionales para que informe a la Cámara Alta sobre el destino final de los inmuebles de la exresidencia oficial. La Comisión de Cultura ha dado muestra de que pese a la pluralidad partidaria e ideológica, México es primero y que desde nuestra curul, nuestro escaño, podemos legislar por un bien común. Nuevamente, el llamado desde esta tribuna al gobierno federal, en particular a la oficina de presidencia, a la secretaria de Cultura, a la secretaria de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para que de acuerdo a sus atribuciones legales den continuidad sobre el paradero de bienes que son más que obras decorativas y estéticas, obras culturales e históricas, patrimonio de la nación, patrimonio de todos nosotros. Compañeros senadores, por tratarse de un tema sensible, los conmino a que este pleno vote a favor y por unanimidad el dictamen que hoy presenta ante ustedes la Comisión de Cultura, que este Parlamento sea ejemplo de una nueva etapa, que este Parlamento honre la lucha a Bilisario Domínguez, la de la justicia y el deber ser de todo senador. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora Bañuelos. Muchas gracias. Bien.